Tu me conoces perro, escojo el video en trompo lay back Malvado smoking first, luego es time to lay the verse You ask if I'm ill, of course nigga, apuestalo Que si les traje otro panger, loco decrétalo Dale play, relax, fuma con esto A fuck your bitches from the back, con estos éxitos Rap shit, brown shit, ya reconoces, este sonido veneco estricto para dioses Altas dosis, pociones de elegantes raps Niña ven acá, come en make that cool or clap Soy tu fanático, for real, solo dame tu amor y te prometo que te obsequio un grill With my name on it, pa' que brillemos, obtendremos todo lo que merecemos Solo pienso en dollars cuando observo el cielo Y prosperidad pa' mi family, coño eso es lo que quiero Work hard Si lo ves no te lo crees, 6am everyday, con una bolsa de mota en los claim Entre montañas, mental al Perú F, entra limpio, un disparo en la nuez Encerra, coge la suave, borra el cassette, tengo frases mejores, no quiero comprar los Nessies Escalones por encima, porque no lo ven, porque coño no lo entienden Restando días a la muerte, inmunosupresores, a macho no me llores Voy a volver pero me cuesta horrores, en el parque de la 93, como si fuera mi córner No te creo, nos miramos pero no nos vemos, aunque da fe, aunque no recemos No pedimos milagros al cielo, no te olvides de nosotros, super enfermos Te conociste a Jerry, te llama hermano, cuidado, luego te prende por dos gramos Damos soporte, pero no nos soportamos, jugando millonarios, tengo un hambre del carajo Soba de calamar y noodles, no hay más puro, si no sale por la boca, sale por el culo Esa bitch en mi cabeza, creo me hizo voodoo, están fumando sin semilla, como Black O'Hoodoo Sueños con twin panties, still on the trenches, who got damn ill verses, demonios tres aces Baby face, killer Miller with the paces, me hace perder el tiempo, fucking sign wasters Still mal on Brando, rap, like rap criminal, MD, dojo shit, malandro lirical Grabamos on the spot, mafioso shit, vestidos full black, nada vuelve a ser igual Nada vuelve a ser igual, enough for ya nigga Till keen, si no solamente, por suficientemente vacérico, hazte un nombre a ser igual, נ conquist activated Breeze relativamente vacérico, 차nero de las izá SELEBROFquarter ilha do Air Response 5176B, Dow Presừa ¡Suscríbete! 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 Niggas get it crackin' from the stat to stat Make shit happen, niggas snitch, they done The plans to get rich, niggas second to none New York, New York, come and visit Manhattan Niggas get it crackin' from the stat to stat Make shit happen, niggas snitch, they done The plans to get rich, niggas second to none New York, New York, New York, New York, New York Solo en nave, no en 6'4, dime en dónde, no en cuándo Hablo de ruidos atemporales, pantaflaque en un tele radio Elevado en omnístico, cifra completa en un semidios Eh, rotones pa' que vacíos Fluido en nave en 6'4, dime en dónde, no en cuándo Hablo de ruidos atemporales, pantaflaque en un tele radio Elevado en omnístico, cifra completa en un semidios Eh, rotones pa' que vacíos Fluye el caos, mind digging, mezclo a Kandinsky con New York diesel Pienso en aquello que nunca supe y hablo de aquello que creo que sé Pa, pa, eh, tú, tú, putas me apunta con rayos flashers Police me apunta con luces fuertes y yo incorrupto de espíritu Zona Tassel, pinto un paisaje con tres colores Mezcla homogénea, marrón y verde Ojos rojos, glue de led Días oscuros, noches de luces Poof, poof, no pas, ey, yo, poof, poof Ploten sueños dibujados por Moebius Rulo en avenue 64, dime el dónde, no el cuándo Hablo de ruidos atemporales, pantaflaque en ondas de radio Elevado, no místico, cifra completa en un semidiós Eh, floto en espacios vacíos Rulo en avenue 64, dime el dónde y no el cuándo Hablo de ruidos atemporales, pantaflaque en ondas de radio Elevado, no místico, cifra completa en un semidiós Eh, floto en espacios vacíos A un tic-tac, me muevo violando las leyes físicas Metal y tanita se mueven violando las leyes sin más Y yo aquí sin más, beneficio que estar en mi propia cima Rulo en mis Asics, no en Vima Rulo en mis Classics, no en Vima Rulo en mis Nikes, no en Vima Rulo en mis Puma, no en Vima Simzima En vici adelanto a coches patrulla Eh, todas las tardes de furia en Siria Todas las noches hay purga en Gaze Y hasta en verano voy con capucha Rulo en avenue 64, dime el dónde y no el cuándo Hablo de ruidos atemporales Banta Black en ondas de radio Banta Black en ondas de radio Floto en espacios vacíos Banta Black en ondas de radio 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!